Camina, 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 eso Baila resodito, hace tensón, bien suavecito, para bailar Baila resodito, hace tensón, bien suavecito Para bailar, baila resodito, hace tensón, bien suavecito Para bailar, camina, baila resodito, hace tensón, bien suavecito La discusión cabía, entre gente bailadora Sobre correr lo mejor, de los ritmos que hay ahora Sobre correr lo mejor, de los ritmos que hay ahora Sobre correr lo mejor, de los ritmos que hay ahora Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate. Y el dos enlo voy para Bacate, que va fuerte, voy para Bacate. Y el dos enlo 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 voy para Bacate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la cocina, nada más que me guste la canción, de la pecuela, nada más que me guste la comida que es la cocina, nada más que me guste la canción, de la pecuela. ¡Oh! ¡Ahí! 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 Esa negra linda, que me ha hecho un poco, esa negra linda, que me guste la canción, de la cocina, nada más que me guste la canción, de la cocina, nada más que me guste la canción, de la cocina. ¡Oh! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!